Bienvenidos a Startup Insight Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero, CEO de ITNIC. Esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. Buenas tardes. Y con Ignasi Fons. ¿Qué tal, Ignasi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Ignasi es el CEO de Inverready. Managing Partner en terminología VC, pero también CEO. Inverready es uno de los primeros fondos, de hecho, en España en inversiones en tecnología, fondo de capital riesgo, que además tiene varios instrumentos y que aparte de hacer de fondo hace más cosas. También hacéis de consultoría, hacéis un montón de cosas. Sí. Nosotros nacimos en el 2008, que casi nadie sabía lo que era una startup, ni el ecosistema estaba mucho menos desarrollado de lo que está hoy, alrededor de dar un servicio lo más end-to-end posible al ecosistema emprendedor. Tanto al inversor, que casi no existía, como el emprendedor. Entonces, como en aquel momento había tan poca cosa, pues nosotros primero fuimos una consultora de ayudas públicas, que era el dinero que más había en aquel momento para los emprendedores. Eso nos dio acceso a DealFlow, a conocer a los emprendedores y los proyectos, etc. Luego vimos que la mejor manera de dinamizar el dinero público era tener un poquito de capital y levantamos un fondo de capital riesgo. Luego fuimos avanzando y vimos que el capital riesgo, si queríamos estar cerca del semilla, que es lo que a nosotros nos gusta más, estaba cogiendo mucha fuerza el crowdfunding, como otro, un vehículo alternativo de organizarse. Entonces, creamos nuestra propia plataforma de crowdfunding, que se llama The Crowd Angel, que es hoy la plataforma de crowdfunding más importante de España en volumen negociado. Y otras cositas. Entonces, también tenemos una pequeña gestoría, un pequeño despacho de abogados alrededor de la startup, porque es un ecosistema muy intensivo en capital, en atención, y nos aparecía a nosotros que la mejor forma de hacer seed, que es tan intensivo en horas, en ocupación, pues era estar muy cerca, tener muy cerca los elementos clave. Tanto es así que ahora, por ejemplo, hemos añadido también al grupo un headhunting, una plataforma de HANA que va a estar muy especializada en startups. ¿Ese tipo de servicios los cobráis a las compañías? ¿Os ofrecéis? Todos estos que te he mencionado son negocios independientes. Que son profitable. Que cada uno son profitable y lo que están es colocated en la mayoría en nuestras oficinas. Son absolutamente opcionales, pero el hecho de que estén cerca nuestro nos ayuda mucho a hacerlos más, a que ganen sentido. Y tienen clientes que no son invertidos por vosotros. Y tienen clientes que no son. En el caso de CrowdAngel, obviamente, porque hacen inversiones que algunos casos coinvertimos, otros no. En el caso del despacho de abogados, la verdad es que tienen, por una parte, el cliente InverReady, porque nosotros como fondo gastamos mucho abogado, y alguno con participadas y otro que no. Pero eso es quizás de los que está más ligado al grupo y en el de talento. La idea es que acabe siendo, claro, muy recercado a nuestro porfolio. Porque la idea es, nosotros pensamos que es una cosa que se está haciendo mal en los startups y queremos que nuestras participadas tengan un hunting más adecuado para los que ellos necesitan y a la larga ir acogiendo más parte de nuestro propio porfolio. Claro que es uno de los pains que todo el mundo siempre compartimos, ¿no? O sea, encontrar talento es la clave de todo. Esa es la clave, absolutamente. En nuestro dinero, al final, que invertimos en las participadas, se va todo a talento, ¿no? Sí, y a Google. Y a Google, todo lo que no se va a Google. Bueno, nosotros ya sabéis que hacemos más B2B y entonces Google no somos tan clientes, pero sí que es verdad que todo lo que no es marketing es talento. Has dicho que empezasteis como consultoría de ayudas públicas. ¿Esto fue vuestro primer negocio como InverReady? Sí, ese fue el primer negocio. Antes del capital riesgo, los fundadores, que nos llamaría Charri y Roger Piqué, que los dos venían del CIDEM, de la Generalitat, de trabajar en distintos aspectos, de fomentar la startup. Ya sabéis que uno de los motores más importantes, que a veces no se le da suficiente crédito a generar todo el ecosistema de startup en España o en Cataluña, fue la Generalitat, ¿no? El gobierno, a través de varias cosas, de crear el primer fondo, de crear las redes de Business Angels, de favorecer los créditos blandos. Entonces, ellos estaban muy cerca de todo esto desde el punto de vista de la administración y entonces saltaron al otro lado. Y esto es una cosa que estoy de acuerdo contigo, no se les da crédito. En Factorial, Axio, por ejemplo, ha sido muy amable con nosotros y nos ha ayudado bastante con visibilidad y en Teambox. Nos ayudaron también mucho con préstamos blandos y con acceso a la inversión. Pero sí, no existe. Eso era en 2010. Sí, lo que había en distintas épocas. La verdad es que ha ido evolucionando, ha ido evolucionando. En cada momento hacía falta una cosa distinta. Y luego vinieron los fondos europeos y se han retirado los locales, vinieron los españoles y se retiraron los locales y tal y cual. Pero la labor de ignición, que es la más importante que tiene que tener el sector público, de poner la llama que hace que todo se crea, yo creo que en este sentido ha sido muy meritorio. Y tienen estas misiones, ayudan a la gente a descubrir nuevos mercados. A nosotros nos invitaron a For Years From Now y a The Next Web, las conferencias subvencionadas. Hay que decir que cuando le explicas a compañeros americanos, eso de que aquí el gobierno les da la selección y tal, alucinan. Alucinan, no entienden. Y sin embargo, también Obama hizo una iniciativa que es IOS Entrepreneur, no me acuerdo el nombre exactamente de la iniciativa, pero a nivel estatal en la agenda del presidente estaba el entrepreneurship, a altísimo nivel. Y luego, en Estados Unidos hay leyes como que las empresas grandes tienen obligación de gastarse el 25% del presupuesto de compras en SMBs. O sea, ojo con que no intervienen el Estado en ayudar a las startups, que ya nos gustaría que ayudasen la mitad en España de lo que ayudan en Estados Unidos, pero lo hacen de otra forma, que es mucho más, quizá, estructural, como diciendo, forzando las compras del gobierno a las compañías pequeñas, forzando... Hay que decir que una participada vuestra, que ha estado aquí hace unos cuantos podcasts, Roger Casals, luego cuando fue a Estados Unidos, se quejaba de lo difícil que era acceder a la enterprise y vender ahí, ¿no? Sí, bueno. A pesar de esas políticas. A pesar de eso, nunca es perfecto, ¿no? Y es tan fácil a veces criticar al government y darle culpa de todo, pero bueno, ahí también es más práctico reconocer lo que hacen bien, ¿no? Porque entonces harán más de esto, ¿no? Entrando más en Inverready, ¿cuántos fondos habéis levantado? ¿Cuál fue el primero? O sea, en 2008 empezasteis el primer fondo o él era la consultora. En el 2009 creo que fue el primer fondo, en 2008 la consultora, 2009 el primer fondo, que ahora ha cumplido 10 años, y en la plataforma que en aquel momento era mixta, TIC y Bio. Fue un fondo mixto. Fondo con el PIS, o sea, gestionando dinero de otra gente. Sí, sí, sí. El PIS institucionales, particulares. De 16 millones, en el que estaba Acció, precisamente como público, y el resto estaba en ISA, y los demás era todo particular. Particular. Sí, sí. Fue en el 2008 que en mitad de toda la crisis, etc., fue bastante heroico levantar un fondo de capital riesgo, porque además es que no habían éxits. Tú te explicabas a la gente, tienes que explicar a la gente que iban a ganar dinero, y no había historia de ganar dinero. ¿Cuál era tu pitch? Entonces el pitch era más bien lo que se hacía en el startup en todo el mundo, porque en España había talento, innovación, como en cualquier lado, que es verdad, hay mucho talento, entonces se tenía que movilizar de una manera u otra, que aquí no teníamos ningún gen estropeado para que no fuese así, ¿no? Y mira, pues con esfuerzo se nota y el tiempo nos ha dado la razón, porque ese fondo ha devuelto ya dos veces el capital y tiene un valor contable de cinco veces, y nosotros pensamos que acabará devolviendo ocho veces. O sea que no está nada mal. Ha ido muy, muy, muy bien. Es el fondo que tiene más móvil. Es verdad que ha habido una operación, pues que… Este fue el fondo que invirtió en más móvil, el primer fondo. Este es el primer fondo, es el que invirtió en más móvil, que era una startup, y que hoy vale dos mil millones de euros, ¿no? Entonces, y que todavía estamos en el accionario. ¿Pero habéis vendido algo? No, todavía no. O sea, se ha devuelto… ¿Es el valor contable? El dos, o sea, hasta el fondo tiene otras cosas y ha devuelto dinero, pero todavía tiene mucho más móvil, y por eso pensamos que el fondo, el valor contable, contándolo al valor que cotizan las acciones, porque más móvil está en el IBEX, vale cinco veces. Pensamos que por lo menos esos cinco están bastante asegurados. Y el resto, hasta ocho, pues hay otras cosas en la cartera. Y tú me has dicho que el fondo tiene diez años ya, ¿no? Acaba de cumplir. Sí, justamente. Diez años es el tiempo de vida típico de un fondo de capital riesgo. Sí, sí. ¿No tenéis una fecha fin para el fondo? Sí, 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 sí. Pero justamente la tenemos, es el 2020, pero había un año de gracia. No es que el contrato acaba en el 2020. Ahí estáis obligados a vender. No. Nosotros en ese momento perdemos el contrato de gestión como gestora, y entonces con el PIS les decimos, ¿qué preferís, que iros a casa con dos X o tres X, lo que hayamos llegado en ese momento, o nos dejáis un par de años más que gestionemos esto y sacar ocho X? Y obviamente pues lo extienden muy contentos porque hay muy buenas razones por las que entraríamos en otras discusiones de por qué no hemos vendido más móviles y básicamente lo que estamos es. Pero claro, también incrementa entonces el management fee, ¿no? De todo este periodo, ¿o no? Sí, pero lo que menos les... Un poquito... Vamos a hacer una propuesta de que aumente un poquito el management fee, que ya es muy bajo en los últimos años, ya es muy bajo. Eso no es realmente un problema para el PIS cuando han ganado dinero. Podría ser un problema muy grande si no lo hubieran ganado. Pero cuando han ganado tanto dinero... Claro. Eso que les pasa a los fondos a veces, que tienen esta urgencia para vender sus posiciones, que esto puede llegar a perjudicar a los emprendedores. Sí, sí, sí. O sea, también puede pasar que los fondos tengan poder de negociación con sus LPs y que puedan renegociar sus condiciones. Claro. Depende de su performance también. Depende de cómo les haya ido en general, ¿no? Exactamente. Totalmente. Depende de cómo... Y de lo que espera el accionista que valga el porfolio. Si el LP piensa que el porfolio vale muchísimo, pues no va a tener ningún... Prefiere que lo gestione el gestor que el otro. Eso está clarísimo. Es el mismo caso que antes mencionabas de un inversor que tenemos en Factorial, que es Creandum, que en su primer fondo invertió en Spotify y obviamente les dijeron a los LPs. Bueno, ya no hace falta que hagamos nada de lo que les dijimos que haríamos, ¿no? O sea, vais a ganar mucho dinero. Danos el tiempo que querramos y las reglas que querramos. Y obviamente dijeron que sí. Favre, yo tengo que decirte que mi experiencia... Habláis desde el punto de vista del emprendedor muchas veces como de las prisas, del timing, de la agenda, del VC para vender y todo eso. Mi experiencia es mucho más la contraria y que yo me he perjudicado o me he sentido mucho más perjudicado por las ganas de vender del emprendedor que las mías de liquidar. Y contra eso no puedes hacer nada. Piensa que nosotros somos un fondo SIT, por lo tanto entras en valoración... Eres el primer inversor profesional, entras a valoraciones relativamente bajas, con lo cual en una venta, a lo mejor, pues de 10 o 15 millones, ya el emprendedor ha ganado muchísimo dinero, ¿no? Claro. Llegas a lo que se llama el FU money. Sí, y nosotros tampoco a lo mejor nos podemos quejar porque ya a lo mejor hay un 3X ahí, pero claro, a nosotros nos gusta ganar por lo menos 10. Entonces, siendo que no nos podemos quejar y además es que no puedes hacer nada, pues obviamente facilitas la... Bueno, puedes boicotearlo. Pero eso... Poner el contrato en la mano. Pero eso no va a ningún lado. No va a ningún lado. Eso no. Nunca lo habéis hecho. No, es imposible porque tú qué vas a hacer. Nosotros no podemos dirigir la compañía. Está claro. Y la reputación de un fondo es casi lo único que tiene un fondo. Es, claro. O sea, sí, sí. Tiene el dinero y... Tiene el dinero y tiene más cosas, pero es lo más importante. Comparado con otros fondos, la reputación te puede arruinar tu vida, ¿no? Tú puedes tensar en algunos momentos, pero al final del día la paella la tiene, el mango lo tiene el emprendedor. Sobre todo, además, en temas como los nuestros, que la mayor parte son muy técnicos, en los que el equipo es todo. Tú no puedes reemplazar un... Ya, es un gestor. No es un gestor. Y no es una compañía más o menos grande que más o menos la puedes profesionalizar y coges un CEO, mira, pues si no, coges de lado al otro. No, no es el caso. Tampoco con esto me quiero quejar, ni muchísimo menos, ¿no? Pero quiero decir que este es un juego con dos avenidas. Una avenida que se mueve en dos direcciones, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos esta agenda de vender que a mí nunca me ha presionado y el emprendedor, el suyo propio, ¿no? Que es el... No, no, es justo. A punto es justo. Dices que entráis en valoraciones bajas en momentos tempranos. ¿Qué es una valoración baja? Bueno, baja. No debería haber dicho baja. O sea, de valor absoluto bajo, ¿no? Baja para quién. Baja para quién, exactamente, ¿no? O sea, nosotros entramos en algún lugar entre dos millones de euros normalmente y cinco, seis, más o menos. ¿Pre? Pre. Eso en términos de series post-seeds o series A es bajo, ¿no? No, obviamente, y en términos americanos muchas veces también. No hay tanto. Incluso europeos, ¿no? Y incluso... Porque ese número que has dicho es el valor de la ronda SIT. O sea, es lo que se levanta en la ronda SIT, no en la ronda SIT, no en la ronda de la compañía. Van a otra dimensión. Nosotros entramos, pero nosotros estamos muy pronto. Nosotros entramos muchas veces cuando el proyecto está... ¿Qué invita tiene la compañía cuando entráis? Pues mira, es una compañía que está obviamente constituida con un equipo un producto del que se han hecho ventas, a lo mejor más pruebas de concepto y pilotos que un lanzamiento grande, pero de la que tienes a lo mejor ya algún cliente del que te puede hablar de por qué lo ha comprado y por qué le gusta o no le gusta, ¿no? O sea, con un producto, pero no está lanzado al mercado de forma escalable, ¿no? Eso es... Entonces son compañías que tendrán a lo mejor pues MRRs desde 10.000 euros, de 10.000 euros a 30.000 si es un modelo... Si es un modelo SAS y si es una compañía pues de software licensing, a lo mejor tiene un poco más porque una licencia ya son 100 o 200.000 euros y entonces a lo mejor pues sí que hemos entrado a veces en facturaciones pues por debajo del millón de euros, pero eran por eso, porque los tickets son muy grandes, ¿no? y más o menos este es el perfil. Entonces, este fue el primer fondo más móvil fue el gran proyecto de Inverready. Ha sido el gran proyecto de Inverready y fue el primer fondo. Es el que mejor ha ido, ¿no? ¿Es fuerte el principiante o...? No, no, no. Yo creo que no porque hemos... Es el mismo que Grandum. Sí, no, es el mismo caso. El primer fondo... El primer fondo el mejor. Sale tanto, ¿no? El primer fondo realmente es difícil, pensamos que es difícil que los que vienen detrás puedan hacerlo mejor porque ya estás a un nivel muy, muy alto. Es un benchmark difícil de... Ya sabéis que nosotros con devolver de dos a tres veces el capital ya consideramos que es un muy, muy buen performance. Al final, ¿qué porcentaje anual os marcáis? ¿Qué tiros marcáis como objetivo? Pues entre el 20 y el 25 en 10 años. ¿Esto es buen o muy, muy, muy buen fondo? Eso es muy buen fondo. Muy buen fondo. Muy buen fondo. ¿Entre el 20 y el 25 es muy buen fondo? Muy buen fondo. A 10 años es una tierra. Sí, sí, sí. ¿Y un mal fondo? Index, Axel... Esta gente está por encima del 30, ¿no? Sí, porque esto es lo mejor que puedes hacer. A partir de ahí es... Creándome en 60 y pico. En un fondo, creo, no en todos agregados. O sea, en el first quartile de performance, que lo estoy hablando de memoria, pero debe estar a partir del 20% de... En el mundo, dices. Tengo en la cabeza los de Europa, porque los dos lo miramos hace poco. Pero creo que la mayoría tiene menos de 10. La gran mayoría. La mayoría está en el quartile del 50%, pues estás entre 8 y 15 o una cosa así. Que esto es ok. Que esto es ok. Pero no great. Pero no great. Piensa que... Y hay fondos que pierden dinero. Y hay fondos que pierden dinero. Que la gente... Ya, pero mucha gente no se lo imagina. Creo que es que la mayoría, ¿eh? La mayoría no lo sé, pero hay muchos fondos que pierden dinero. Hay muchos fondos que pierden dinero. Bueno, bueno, es también lógico, ¿no? Cuando coges el cuadrante de rentabilidad, ¿no? De riesgo-rentabilidad, pues hay una correlación. Tú tienes cuanto más rentabilidad esperas, más riesgo tienes de no conseguirlo. Y eso no se puede... El que te explique lo contrario te está mintiendo. Y nosotros se lo decimos muy clarito a nuestros inversores que tienen la posibilidad de ganar mucho dinero porque estos son múltiplos que no se consiguen en la bolsa ni en ningún otro sitio, pero que también hay una cierta variabilidad. Y más que riesgo, nosotros en nuestro caso les pedimos a nuestros inversores un sacrificio muy grande que es la liquidez. Que ese es un dinero que no lo pueden tocar en 10 años. ¿Me pueden venderlo en secundario? Muy limitado. ¿Pero no ha pasado esto en Inverready? Sí, algunas operaciones hemos tenido de secundario, pero no es lo normal. ¿Esto significa...? Es un mercado no organizado. Entonces, claro, a veces es difícil encontrar contrapartida. Por suerte, nuestros fondos han ido bien y todo el secundario lo hemos conseguido entre los mismos inversores del fondo. Que uno se compra la posición al otro, ¿no? Pero es un mercadieto muy, muy, muy estrecho. Nosotros no podemos poner un anuncio en la vanguardia que se pende una participación del fondo. No, si es el primer fondo, igual. Sí. Esa ya te digo, no salen al mercado porque la posición se la queda otro inversor. ¿Cuál es la política de acompañamiento de Inverready cuando entran un proyecto? ¿Qué hace? Sí, nosotros, fíjate, nos gusta pensar que añadimos valor y, de hecho, si no pensamos que no vamos a añadir ninguno, pues ya no entramos en una compañía, en las áreas que tienen que ver con todo el proceso de Investment Readiness, ¿no? Nosotros pensamos que es el primer capital que reciben y que van a tener que estar preparados para una serie A o B pronto. Entonces, les preparamos para este journey. ¿Y eso qué quiere decir? Pues hacer cosas como Organization Development. Oye, te voy a ayudar a pintar tu organigrama y cómo tiene que estar hecho y cómo es el Job Description. Muchos de nuestros emprendedores, pues a veces, hay Jobs, Specific Jobs Positions para las que nunca han reclutado. Pues les ayudas a, a lo mejor, a hacer el Job Description y a entrevistar con ellos al primer Business Development Manager porque tienen una intuición de lo que es pero, a lo mejor, nunca han reclutado. Ese es una gran área, Organization Development, con todos los aspectos también de retribución, Job Descriptions, etcétera, Hiring. Luego, en el Go-To Market, pues hay aspectos de cómo escalar a nivel mundial pues que a lo mejor no conocen tanto y nosotros tenemos más experiencia dependiendo de qué áreas, ¿no? Tampoco con experiencia, si lo que necesitan es un experto en SEM, nosotros no lo somos pero sabemos decir, oye, esto looks like what you need is this, ¿no? Es un experto en SEM, entonces le ayudarás a buscar el experto entre tu network o lo que sea. O nuestro headhunter. Sí, o nuestro headhunter, o lo que sea. Entonces, es identificar las necesidades. En el Go-To Market es la estrategia sobre todo, ¿sabes? Es decir, oye, mira, parece que lo más adecuado es ir a través de canal o no, vamos a montar una fuerza de ventas o lo que sea. ¿Cómo se produce esto? ¿Quién de vosotros se dedica operativamente a ayudar a las empresas? ¿O es a través del board? Nosotros tenemos los socios, o sea, la gente más senior en el fondo son los que estamos en el board y los que estamos en este nivel de ayuda. Ahora hemos incorporado también en el fondo porque es un poquito más grande el rol como del operating partner que es un socio que está no tanto a lo mejor en las labores de deal acquisition de hacer el screening ni el exit sino específicamente en apoyo a ciertas áreas. Por ejemplo, un tío que sabe mucho de Go-To Market y ayuda más en todos los temas de... ¿Este lo tenéis en plantilla? ¿Lo pagáis con el Management Fee? Y este lo pagamos con el Management Fee. Y luego tenemos Associates que, por ejemplo, pueden ayudar mucho en los temas como todo el soporte más numérico. O sea, a las participadas les ayudas a montar reporting que comentábamos antes de tan difícil a veces que es la contabilidad y conseguir los cierres del mes, etc. Cosas muy prosaicas pero muy importantes en la vida de la compañía. Y luego están los que hacen deal flow pero eso ya no es la... No es lo que me preguntabas. En el caso de MassMobile os habéis involucrado más de la cuenta, ¿no? Sí, sí. Realmente es... Estáis entre un modelo Private Equity igual y Venture Capital. No es tan típico de un Venture Capital. Sí, es muy atípico ciertamente. Pero si entiendes un poco el proceso empezó siendo una startup y como otra cualquiera y entonces... ¿Qué invirtisteis ahí? En cuanto a dinero me parece que fue un... El fondo debió invertir medio millón luego algunos LPs del fondo invirtieron directamente el ticket de Inverready Group sería un millón y medio en total o una cosa de este estilo. Y entonces al principio pues sí hacíamos el soporte que hacíamos a cualquier compañía. La compañía fue creciendo y tenía unos ingresos que nos parecía que la mejor estrategia para crecerlo era flotarlo que las acciones estuvieran cotizadas. Y entonces fue eso sobre todo mérito de mi socio Jean-Marie Echarri que es el que lleva la compañía desde el primer día que vio pues eso ver cómo podríamos conseguir que esto se haga grande si tuviera las acciones cotizadas nos permitiría comprar otras compañías pequeñas llegar a algún nivel de consolidación y... Pequeñas y grandes. Sí, pequeñas. Entonces primero fue más pequeñas porque entonces orquestamos una venta a Ibercom que ya estaba cotizada con lo cual el grupo ya estaba cotizado pero digamos se compró a cambio de las acciones de más móvil Ibercom se hizo un grupo y luego este a su vez compró Yoigo y Yoigo era mucho más grande que más móvil Ibercom y ahí José María se fue moviendo con la compañía de un rol de soporte de startup a un rol completamente de private equity porque ahí había que hablar con fondos americanos que iban de convertibles que iban a poner 70 millones en este y se fue bueno y de hecho todavía está en el consejo de administración de más móvil como lo se daría un consejero de un private equity entonces ahora nos hemos desdoblado completamente ¿Fue presidente del consejo o no? No, no presidente del consejo de administración no lo sé ¿Y habéis puesto más dinero? Pero está en el comercio ¿Y ahí habéis hecho follow-ons o pusisteis el dinero inicial y seguís con esto? No, pues pusimos el dinero inicial luego hicimos una operación muy bonita de fusionarla en un momento muy difícil de la compañía que no tenía dinero la fusionamos con una que vendimos para que se quedase la deuda más móvil se quedó la deuda de una compañía y eso es como quedarse dinero ¿no? Porque el que compró la compañía la compró por todo el valor menos la deuda eso se quedó en caja y esa caja se la quedó más móvil que compró una compañía que en realidad no necesitaba para nada pero bueno a través nuestro orquestamos que se quedase un shell que solo tenía deuda ese es el tipo de cosas que nosotros podemos hacer por las compañías a veces con los propios assets que tienes en tu porfolio otras veces pues mirando como en el caso de más móvil pues a cotizadas con las que te pudieras juntar y ese rol sí que es verdad que como dices tú muy bien no es va más allá porque pero pero es lo que tú te adaptas a lo que a lo que tienes que hacer ¿no? en aquel momento no cogimos el libro del BC dijimos esto no lo podemos hacer porque esta compañía lo que tenía más sentido era acompañarla en este rol de crecimiento los conocimientos de Inverready para hacer este tipo de operaciones eran mejores y a la compañía también que los que tenía en aquel momento la compañía incluso fusionada y dije pues oye a bodas me convidas ¿no? y la verdad es que ha salido muy bien y y y sí que que estamos orgullosos porque puedes decir que ha tenido algo algo que ver es es una intervención de tipo muy financiero ¿no? en la compañía una compañía que por otro lado operativamente está funcionando muy bien porque ganan es la única que gana cuota de mercado las cosas nunca van solas ¿no? no es una operación financiera brillante y punto con una compañía que es un desastre y al revés es una compañía que con muy buenos mimbres con un customer support bueno un enfoque a cliente muy muy bien hecho eso les ha hecho ganar cuentas de forma continua entonces encima de un performance bueno montas una estructura financiera imaginativa y adecuada y se crea valor ¿cuáles son los otros tres éxitos que ha tenido Inverrady? pues mira uno por ejemplo que me hablabas antes Password Bank de Roger Casals una compañía que nos gusta explicarlo porque no es nada espectacular se vendió en el sentido más crematístico ¿no? se vendió por debajo de 20 millones millones de euros que bueno no es nada como para decir hoy vas a salir en los periódicos pero pero si piensas que entramos a un millón y medio o así y que vendía un millón de euros y que vendía un millón de euros y que todo lo hizo con se hizo una estructura de deuda pública muy bien hecha otros otra gente que no hubiese entendido cómo se apalancan las las empresas de startups en España pues le hubiera metido 5 millones de euros de capital que es lo que la compañía consumió en esos años entonces fíjate si le hubiéramos metido 5 millones de euros de capital ¿cuánto hubiéramos ganado? pues prácticamente nada porque esto es imposible ¿no? levantar 5 millones es más es un poquito más difícil pero 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 se sigue podiendo hacer o sea 5 millones en deuda pública lo importante es la estrategia o sea lo importante es que tú sepas cuando hay que poner capital y y y cuando deuda y qué coste tiene cada cosa en cada momento y entonces dependiendo de los recursos que hay en cada momento pues tú haces el mejor mix posible en aquel momento había mucha deuda pública muy barata y eso se montó con mucha deuda pública hoy que igual tenemos un poco menos de deuda pública pues estamos haciendo estructuras con venture debt que es más cara porque ya conocéis un poquito los instrumentos ¿no? ¿sabes que nada que ver con los créditos de acción de aquel momento? nada que ver pero exactamente tienen el mismo impacto que es que te diluyen cero cero no porque tienen un pequeño equity kicker pero para simplificar la historia son instrumentos no dilutivos y eso tiene un impacto muy grande hoy Password Bank se hubiera hecho con venture debt y a lo mejor hubiéramos apagado ¿Hubiera levantado venture debt? Hubiera levantado quizás sí tenía un millón y pico de ingresos una parte era recurrente no mucha habría que ver los casos pero 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 si estamos consiguiendo venture debts para muchas de estas compañías y luego está el H2020 y hay otros instrumentos Has tocado un tema muy interesante que es ¿cuándo un emprendedor debe levantar deuda o levantar capital? Es una deuda que nosotros nos preguntan mucho ¿no? Sí ¿y cuándo acceder a un convertible o cuándo ir directamente a capital? ¿Cuál es tu respuesta a eso? ¿La sencilla? Sí Siempre deuda Siempre que puedas Siempre que puedas Siempre que puedas Claro o sea primero ¿no? Encontra tus intereses también ¿no? Encontra tus míos No porque eres un instrumento de deuda también No no pero somos otros fondos yo tengo que llevar a veces varios sombreros pero siempre siempre deuda para el emprendedor a ver esa le he dicho que era la simplificada luego podemos elaborar un poco No hay que devolver el problema de la deuda Bueno a ver si en una startup de alto crecimiento si tiene problema para devolver la deuda es que seguramente no está creciendo O que ha hecho un plan que no se ha cumplido al mismo nivel de velocidad al menos Bueno entonces a lo mejor es que has cogido demasiada deuda o sea lo mejor es coger el máximo de deuda que puedas en el sentido de que te la den y que tú puedas Y que le aguante tu plan Y que le aguante tu plan claro si tú tienes mañana un vencimiento de 300.000 euros y te coges una deuda de 300 como que no va a casar ¿no? porque no va a ser suficiente tienes que obviamente poder tener un plan que devolva pero normalmente si la compañía va bien el crecimiento va a ser mucho más rápido que la deuda y lo podrás repagar y si no lo puedes repagar es que ya tenías un problema entonces la deuda te matará la deuda no es inocua acelera a veces el fallecimiento de alguna compañía pero es que seguramente estaba destinada a a fallecer porque porque no estaba creciendo entonces no le demos la culpa a la deuda es que necesita tiempo estuvimos en el Saster en París ¿no? y vimos muchas compañías muchos SaaS y hay varios SaaS de éxito que han pasado periodos de varios años a veces planos hasta que han tenido un evento cualquier no sé un wow moment han encontrado una palanca de crecimiento lo que pasa es que bueno entonces es lo que decimos puede puede va a haber algunos casos que sí que la deuda a lo mejor precipite una caída yo no digo que no pero todo lo demás being equal yo siempre prefiero la deuda que el capital en el sentido de dilución pero todo es un tema desde la perspectiva del emprendedor desde la perspectiva del emprendedor y también y a veces del capital porque también nos diluye depende de que yo vaya a ir o no a la ronda una vez ya eres socio y una vez ya no quieres más más capital no quieres diluirte más de la cuenta y perdona porque digamos quizá he sido demasiado incisivo en la respuesta o sea demasiado directo porque tú al final hay que calibrarlo y la razón por la que he sido quizá exagerado en mi respuesta es porque el bias en el ecosistema es un poquito el contrario excesivo hay excesivo celo a coger deuda los emprendedores nos encontramos que son capaces de perder seis meses de su tiempo para conseguir una ronda de medio millón de euros al principio de un millón y hacen bien dedicarse y ponerle mucho esfuerzo y al día siguiente de haberla conseguido les dices oye aquí está esta ayuda pública esta Enisa o este Cedeti o este lo que sea de 300.000 euros vamos a pedirlo y dices uy no que no tengo tiempo ¿qué decir que no tienes tiempo? o sea tienes tiempo para seis meses puedes dedicarle seis meses de tu esfuerzo a levantar capital y la deuda no vale un día de trabajo de preparar una memoria ya me dices que tienes dos años de carencia y cinco de devolución con un tipo de interés súper bajo y estoy también un poco caricaturizando un día tampoco lleva pero que no hay el mismo o sea al final un euro es un euro tú lo que consumes son euros no ni capital ni deuda entonces habría que darle es decir que la burocracia a veces de este tipo de instrumentos da un poco de cereza pero 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 seamos realistas no me digas que es divertido hablar con un VC o sea igual más que hablar con la administración lo que será lo que será más cool pero pero nosotros también hacemos perder muchísimo tiempo eso seguro y dame vosotros no en general y dame el KPI y no sé qué y luego voy a ver el socio y el associate es un yo lo reconozco y nosotros necesitamos ser friendly pero no hacéis escribir memorias de cien páginas explicando una tecnología bueno pero hacen hacer nex chulos que sea más chulo que el del otro ya y las bueno hay es igual será baurrido yo lo comprendo pero 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 primero que una parte se puede se puede subcontratar etc a éxito pero hay que tener en cuenta que la deuda es no es dilutiva que que hace cuatro números mira y por eso me paraba en el caso de Password Bank que digo es importante porque fue un éxito para el emprendedor y para nosotros porque no tenía dilución un paréntesis pequeño porque lo has mencionado y seguro que mucha gente no sabe lo que es Inverready es especialista en el VentureDev y habéis dado charlas y tenéis lo somos en el sentido fuimos el primer fondo de VentureDev en España explica lo que es súper brevemente el VentureDev pero que nosotros un fondo de Venture es capaz de analizar ese riesgo de manera que un banco no puede mirando algo más que el balance mirando algo más que el balance y entonces dices bueno pues haces un assessment de cuánto tienes que cobrar en intereses para compensar ese riesgo tan grande y son unos intereses por una parte altos más o menos un 10% y luego acabas ese 10% más o menos compensa las pérdidas el fondo no gana mucho dinero con los intereses porque va a tener bastante morosidad pero coge un 25% del importe de ese préstamo si por ejemplo el préstamo es de 100.000 euros 25.000 en acciones de la compañía liberadas o sea pides como una comisión de apertura para entendernos por firmar el crédito me has de dar una comisión de apertura en forma de acciones ¿A qué valor? ¿Al valor que fijes? ¿Al de la última ronda? ¿El que negocies? O sea vamos a poner 100.000 euros ¿no? Sí El vehículo de VentureDev da 100.000 euros a cambio de 25.000 euros en acciones y se devuelven 100 o se devuelven 75 Se devuelven 100 O sea esto es un kick además Es un kick lo llamamos el equity kicker O sea literalmente Literalmente un kick Y la transacción en el notario porque no se pueden regalar acciones Sí Sí que se pueden regalar Bueno no las compras a valor nominal A valor nominal O sea no hay prima de emisión Sí Las compras Eso es una trampita porque imagínate que hay una ronda a valoración 10 millones Luego hay una operación de VentureDev a valoración 10.000 euros Y luego una ronda de valoración 20 millones No a valoración La valoración es la que sea y tú emites para dárselas al VentureDev emites unas acciones nuevas sin prima ¿Pero este no tiene un plan fiscal? Eso es lo que quiero decir ¿Pero el plan fiscal ¿Para quién? Porque el para el fondo sería El fondo está comprando barato El fondo sería un problema para el fondo Está comprando demasiado barato El fondo es una SCR y el dinero que gana no paga impuestos porque las SCR están exentas del impuesto de sociedades o pagan un 1% del impuesto Con lo cual no les preocupa Por nosotros la plusvalía que vaya a tener la plusvalía al fondo no le preocupa que es el que la tiene Y la compañía no tiene una pérdida ni tiene nada No, la compañía no, es el comprador Es el comprador El comprador es un fondo que no paga impuestos de sociedades el fondo Y este vehículo en el fondo es como un vehículo de capital riesgo donde vosotros buscáis el PIS ponéis dinero de gente en este vehículo y en lugar de comprar acciones prestáis dinero Prestamos dinero y conseguís unas acciones Y conseguís unas acciones Entonces la bolsa esa de las acciones te da todo lo que no gana te da un equity que es un vehículo que el inversor espera menos rentabilidad que del vehículo de venture capital Porque es más líquido Tiene un horizonte más corto Tiene un horizonte más corto Los préstamos son a cuatro años El principal vuelve El principal vuelve y con estos intereses Y el upside se queda ahí como acción Y el upside Entonces vas a tener un retorno pues el inversor espera el retorno de alrededor del 10 del 10 al 15% O sea, menos riesgo más liquidez Siempre la ecuación funciona ¿Y cuál es el tamaño del fondo de venture debt que tenéis? Pues el primero fue de casi casi 20 y luego hemos hecho uno de perdonad el primero fue de 11 el segundo de casi 20 y ahora vamos a levantar uno de 40 O sea, está teniendo éxito Está teniendo éxito De hecho se ha seguido Sabadell ¿No? Probablemente Sabadell Sí Creo que ahora Caixa también se quiere apuntar ¿No? Y sabe que Caixa está hablando de esto Sí No he dicho nada oficialmente pero Ah, vale Que yo sepa Pero vamos todo el mercado lo sabe Todo el mercado lo sabe Bueno, todo el mercado Mira, tú lo sabes Se comenta Se comenta Se comenta Vale ¿Qué tiene que tener un proyecto para poder acceder a esto? A esto A venture debt A venture debt Tiene que tener una cierta predictibilidad en las proyecciones O sea ¿No? Aquí se analiza de la forma financiera el plan de negocio y tú has de ver que si la compañía seguramente como hemos dicho perderá dinero pero has de entender por qué Entonces, por ejemplo puede ser que la compañía esté haciendo esté en break-even ni cash flow en un país pero como está expandiéndose a un segundo país ese país es cash flow negativo Entonces tú dirás vale, mira si las cosas van bien aunque sea cash flow negativo aquí creo que va a haber capacidad de repago porque este país estará en positivo dentro de tres años y si no sé que cortando esto tengo un negocio base que va a poder pagar la deuda porque parte del crecimiento es opcional Eso es una O sea que buscáis mucho menos riesgo que en el capital Hombre, claro tiene que haber menos riesgo tienes que buscar que se pueda repagar tu deuda porque esta deuda se ha de repagar en cuatro años Entonces a veces es por eso porque hay cierta discrecionalidad que se entiende en el plan de crecimiento Otras veces es porque la compañía imagínate nosotros es una cosa que entendemos muy bien la compañía ha suscrito un plan de ayudas un CDETI un no sé qué y sabes que hay un pago dentro de dos años que van a cobrar no sé qué del CDETI o una cuota del Avanza o no sé qué nosotros eso lo entendemos perfectamente qué es lo que es y dices bueno pues mira me cojo esto como garantía de mi devolución es este pago que vas a tener o a veces hay ciertos modelos tipo factoring sabes que vas a tener ciertos ingresos y yo voy a tener una preferencia en el cobro o sea buscas esquemas de garantías que no son hipotecarias pero pues nosotros buscaremos lo más posible ¿Por qué tiene sentido hacer esto versus capital? Por lo mismo de siempre que no es dilutivo No para vosotros para vosotros Ah para nosotros porque al final si la empresa cierra el capital tampoco lo quieres perder No pero hay ciertos hay inversores que no están muy cómodos haciendo un lock-in de su dinero por 10 años y están dispuestos a sacrificar rentabilidad por liquidez Entonces el periodo de retorno te diriges a esos a ese trade-off es un target que de todas maneras estaría desatendido Los LP son distintos Es un target de LP y un target de compañía porque hay compañías que no están en la situación Aunque es muy corriente en nuestro portfolio que a lo mejor invierte primero el fondo de capital la compañía crece empieza a tener métricas que son marcan cierta predictibilidad y entonces metemos al fondo ¿No tenéis conflicto de interés ahí? Sí Hay un conflicto de interés que se explica y se trata entonces se resuelve Por ejemplo decide el consejo sin vuestro voto Decide el consejo sin vuestro voto explicas muy bien qué es en el mejor beneficio explicas cómo se muchas veces es por qué entra otro fondo al mismo tiempo qué es el que marca el precio etc. O sea hay conflictos pero en nuestra industria hay conflictos muchísimas veces con muchas cosas la cuestión es no si lo hay sino cómo lo resuelves Oye vosotros habéis entrado en temas de pharma ¿No? Sí con el fondo tenemos el fondo de TIC un fondo de bio y dos fondos híbridos de deuda y capital uno es el de VentureDev que os acabo de explicar y luego tenemos un fondo de convertibles que invierte en empresas que estén cotizadas en los mercados de Alternex en los mercados pequeños el map y sus equivalentes ¿No es complicado gestionar tantos verticales distintos? Un know-how distinto para cada una de las cosas ¿no? Bueno me lo dices tú que tienes ¿cuántas compañías? Pocas Ahora pocas por tu empresa ¿Y hacen centros de tu vida? Es es cuestión de especializarse nosotros tenemos socios en el área de TIC socios distintos en el área de bio y en el área de de híbridos o sea cada hemos crecido y nos hemos especializado y tenemos equipos en cada una de estas áreas y al tío de TIC no le hables de bio y el de bio no sabe de TIC no hay nadie que sepa de obviamente tú que eres del CEO yo creo que el CEO sabes un poco por encima de todo pero a mí no me hagas analizar una compañía de bio tecnología no 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 sabría por dónde empezar pero ¿cuál es el más rentable? el primero el mixto este que hicimos TIC TIC y TIC y Bio y porque se llama SEAT el fondo se llama SEAT Ready SEAT invierte en TIC y Bio y es muy rentable porque ha tenido una operación bandera en en TIC que es la de Más Móvil y una bandera en la de SEAT en la de Bio que se llama Palo Bio Farma que es una que también está yendo muy bien y entonces el más rentable ha sido este de momento para acabar porque es muy interesante pero nos alargaríamos tú tienes una larga experiencia ejecutiva en una compañía ¿no? empezaste en HP y estiste 25 años en HP según tu link en el 80 y pico que antes pensábamos nosotros no habíamos nacido cuando tú empezaste a trabajar en HP perdón no quería no pero es que estábamos con tu LinkedIn delante y dice HP en el 84 no sé qué año era en el 82 82 yo tenía HP y en la primera fiesta de la compañía en Navidad me regalaron un chupete eras jovencito era jovencito pero vamos está claro que no que hace tiempo que trabajé y sí tuve la suerte en HP cuando yo entré tenía en España la subsidiaria de ventas como tantas otras multinacionales pero estando yo adentro conseguimos que en Barcelona que en Barcelona se instalara una fábrica en aquel momento en el 82 eso fue ya en el 85 y esa fábrica se convirtió en lo que hoy es HP en San Cuat que es un centro de negocios y desde ahí llevábamos una línea de negocio para todo el mundo y eso es una cosa curioso ¿no? que se innove y se cree para una empresa de California multinacional desde Barcelona y eso es una historia muy bonita de cómo empiezas simplemente fabricando luego tienes la confianza del management para que te den toda la responsabilidad de P&R y teníamos tú eres el responsable último de esta línea de negocio que era large format inkjet de todo el inkjet la versión de formato grande lo que vosotros usáis para muchas de vuestras impresiones en Camalón nosotros hicimos de hecho en San Cuat tuvo el mérito de reconvertir una línea que existía solo para la arquitectura y el CAD en general al mundo gráfico con la inyección de tinta y eso es un negocio que más de un billón de dólares americanos y luego fui a Estados Unidos y viví cinco años en Palo Alto llevando todo el negocio de inkjet para HP todo el negocio de los supplies de inkjet los cartuchos los cartuchos pero ya no para large format sino para todo porque era una plataforma que tenía muchos elementos en común en la tecnología obviamente entre todos los tipos de impresoras y luego en el go to market también muchas similitudes ¿qué tamaño tenía HP en el de 82? porque ahora es una compañía que ahora se ha dividido pero son unas trescientas y pico mil personas en total creo contando las dos contando las dos en aquel momento debían ser unos cien mil cuando yo empecé pues debían ser sesenta mil empleados cuando me fui debían ser ciento cuarenta mil luego hubo lo split y toda la compañía debía facturar ochenta mil euros ochenta mil millones 82 o 60 mil personas en HP es que es una compañía antigua es una compañía antigua muy muy bueno es el origen de Silicon Valley es el origen de Silicon Valley no sé si habéis visitado el garaje se visita sí sí en el origen de tanto de la startup porque es una compañía nacida de de Stanford y con un modelo muy así de dar mucha autonomía a cada una de las líneas de negocio una de las razones por las que creció tan fuerte es que fue capaz de dar mucha autonomía en cada uno de estos ¿por qué te fuiste al cabo de 25 años? pues porque ¿o por qué no te fuiste? no no la pregunta implica la otra también porque 25 años es casi toda la vida es casi toda la vida y yo tenía me gusta mucho siempre todo lo que hago ahora me encanta el VC he trabajado siempre de forma muy intensa en HP cuando me di cuenta un poco cuanto más alto estaba en el lugar de gama y en un momento dado pues ya tenía 7000 tíos a mi cargo y unos 8 billones de negocio como que mandabas menos te dabas cuenta cuanto más arriba menos mandas porque por la razón que fuera es más político digamos así ¿en el VC mandas más? sí mucho más en las compañías igual no no pero en el VC pero bueno entonces tenía una componente política por una parte que ya no quizá no disfrutaba tanto y luego que yo también lo veía muy claro yo viajaba muchísimo en un momento dado en Delta Airlines en el aeropuerto de Barcelona me dijeron señor Fons ¿por qué no le ponemos un asiento en su casa para que cuando esté en casa no eche de menos el avión porque usted dormirá mal en su casa supongo porque me pasaba el día realmente entonces yo ya me hice un plan diciendo no yo he pasado los 50 yo no voy a estar más en los aviones y ya empecé a pensar en una segunda vida de forma un poco planeada y la verdad es que es una de las decisiones ya en HP tuve muchos cambios de carrera y es algo que le recomendaría a todo el mundo que planifique su vida que la vida rural es muy larga y que es muy agradecido muy enriquecedor cambiar de raíz y tener varias que sea la misma empresa si es un caso de que sea tan grande si es una misma empresa un poco pero cuanto más grande es el cambio más enriquecedor es y entonces tuviste 25 años para pensarte esto pero el cambio es muy grande si pero ya lo pensaba yo a los 35 ya sabía que a los 50 no estaba en HP que planificador si si y Inverready salió más o menos justo al salirte de HP no estuve un tiempo en una en una inmobiliaria pero ya como después de Inverready después de HP yo ya era inversor empecé en Inverready como inversor y luego como LP y luego como gestor claro tú entraste primero como inversor de Inverready hasta que formase parte del equipo gestor sí a poco tiempo ya que tienes tantos planes a largo plazo ¿cuál es el plan a largo plazo? 2040 el master plan de Inverready y de Ignasi Fons en cuanto a Inverready nos gusta el tema este de las plataformas y entonces yo creo que no veréis que anunciamos pronto nuevas plataformas hay muchas cosas que hacer en el capital riesgo en el que podemos hacer leverage de todo el conocimiento que distintos socios vamos ganando en distintos aspectos de este negocio y hay muchas ideas ¿por ejemplo en secundarios? hay muchas no te vas a mojar se echan de menos pero antes te doy fondos ah sí dime en Estados Unidos bueno si quieres logramos en privado en secundario en secundario en Estados Unidos por ejemplo hay plataformas y hay cosas regulatorias muy interesantes que pueden pasar para facilitar el mercado del secundario no será el primer announcement pero nos gustaría y eso yo creo que en Inverready van a seguir creciendo en verticales y luego cada uno de estos verticales por suerte se está haciendo un poquito más mayor pero en cada uno de ellos pues en su fase nosotros en TIC pues seguiremos siendo SIT sobre todo y luego a nivel de Ignacio Fons yo ahora estoy muy comprometido con Inverready y luego pronto ya con mis nietas que tengo dos así que espero ya en mi siguiente etapa será será más de disfrutar más tranquila bueno no sé yo si dos nietas es muy tranquilo oye Ignacio muchas gracias por la experiencia y enhorabuena por la trayectoria porque es espectacular y además sois muy innovadores muy pioneros diversificáis en muchas cosas yo creo que esto aporta mucho valor al ecosistema muchas gracias a vosotros por vuestro interés y por invitarme nos vemos la semana que viene no sé no sé no sé Gracias por ver el video.